Mi nombre es Ulvei Vargas Márquez, directora del Centro de Bienestar y Vida Durán y Activa. Estamos realizando jornada de aseo en el nuevo centro del adulto mayor, el Centro de Bienestar y Vida Durán y Activa. Gracias al ingeniero Nelson Hernando Vargas Colmenares se ha logrado esta excelente obra, una obra en el cual nuestros adultos mayores van a mejorar una calidad de vida para ellos. De verdad ingeniero que es muy grato para el municipio de Durán y entregar esta obra a nuestros adultos mayores. El 30 de marzo estaremos trasladando todos nuestros adultos mayores a este nuevo sitio. Muchas gracias. Mi nombre es Nubia Estela Uribe Santander, soy el auxiliar de enfermería del hogar Centro Vida Durán y Activa. En estos momentos queremos darle gracias al señor alcalde por esta gestión tan hermosa que hizo para con los adultos mayores. Es un cambio radical porque van a tener una mejor calidad de vida, los espacios son muy amplios, van a tener mucho espacio donde ellos transitar y que mi Dios les pague por esa gran obra. Gracias.